¿Qué es la infracción tributaria? Pagar lo que es el impuesto a la renta, pagar lo que es el IGB, pagar retenciones, aquellos agentes de retención que retienen cuarta categoría de los recibos por honorarios o quinta categoría para aquel personal que es en planilla. También hay agentes de percepción designados por la SUNAT. Ellos tienen el encargo de percibir determinada cantidad de dinero, determinado porcentaje de alguna de las ventas que realizan. Todo lo que tenga que ver con el pago de impuestos, tributos y retenciones, percepciones, va a tener que estar vinculado a lo que es una obligación sustancial. La obligación formal, por otro lado, son la acumulación de obligaciones que complementan a las obligaciones sustanciales. Por ejemplo, una obligación formal es la de realizar la declaración jurada todos los meses. ¿Qué obligaciones tienen los contribuyentes? Por ejemplo, inscripción al RUV, esa es la primera obligación que tiene. Ya teniendo su RUV, adquiere otro tipo de obligaciones, como por ejemplo, el de declarar, como habíamos dicho mensualmente, emitir y entregar comprobantes de pago. Para que yo pueda hacer mi declaración jurada, tengo que tener un sustento de los ingresos que voy a tener que declarar. Por ejemplo, si yo vendo algo, tengo que emitir una factura, una boleta o un TIC. Eso es lo que va a respaldar mis ingresos de ese periodo, de ese mes. Igual, cuando vaya a declarar las compras, es decir, que yo tengo que tener también un comprobante de pago que acredite esa compra que yo he hecho, ya sea de mercaderías, útiles, bienes de activos, en fin. Ahora, ¿cuándo nace la obligación tributaria? En el nacimiento de la infracción tributaria, ¿no? Nace la infracción tributaria cuando se cumple, ya sea total o parcialmente, una obligación de carácter formal. En este caso, para que califiquen una infracción tributaria, tiene que estar tipificada en el Código Tributario. Ahí vamos a ver las infracciones que van a estar clasificadas. No están desde el artículo 172 del Código Tributario, sino desde el artículo 178. Para que puedan ser sancionables la infracción, tiene que figurar, estar específicamente indicado en el Código Tributario. Ahora, ¿qué es la sanción tributaria? La sanción tributaria es la consecuencia jurídica por el cumplimiento de obligaciones tributarias. Ya vimos la lista de infracciones, ¿no? En resumen. En este caso, si yo no cumplo con mis obligaciones formales, seguramente estoy dentro de alguna de esas infracciones tipificadas en el Código Tributario. Y al estar tipificado en el Código Tributario, eso va a hacer que el contribuyente vaya a caer en una sanción. Y la sanción en este caso puede ser de distintos tipos. Por ejemplo, sanción de culta. En este caso, la culta puede estar en función a la UIT, aunque para este año es 3.700, como en el caso cuando uno declara fuera de fecha. También la multa puede estar en función a los ingresos netos del contribuyente. Está relacionada a los libros, o de repente al valor del bien comisado, cuando hay un transporte de bienes sin el documento sustentatorio, que es la ley de remisión y el comprobante de pago, debe ser el caso. Luego tenemos otro tipo de sanción, como cierre temporal de establecimiento o oficina profesional independiente. En este caso, el cierre temporal se da más que todo cuando son infracciones vinculadas a comprobantes de pago. Cuando no entreguen comprobantes de pago en una dirección tal, es el local que van a cerrar. Luego, comiso de bienes e internamiento temporal de vehículos. En estos dos tipos de sanciones están también vinculadas a lo que es trasladar bienes, sí, los documentos que corresponden, ya sea la factura, la guía de remisión, la constancia del depósito de detracción, dependiendo qué tipo de producto sea. Luego tenemos otro tipo de sanciones, como suspensión de licencias, permisos, concesiones, que más corresponden a lo que son municipalidades, colocaciones de carteles y otras que determinen la ley. Ahora vamos a hablar de lo que es el régimen de gradualidad y de las infracciones relacionadas a la emisión u otorgamiento de comprobantes de pago. Es así que tenemos el artículo 174. Recuerda que habíamos hablado que eran infracciones vinculadas a comprobantes de pago. Bien, el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario es cuándo se comete esta infracción, cuándo no se entrega el comprobante de pago. En este caso, ¿cuál es la sancción? La sancción es el cierre temporal. Desde la primera vez ocurre el hecho. No se puede presentar el acta de reconocimiento. Después vamos a hablar de que es un acta de reconocimiento. Es un documento que permite que la primera vez que se comete esta infracción se pueda perdonar. En otras palabras, se pueda no hacer efectiva la sanción. Pero para el numeral 1, no entregar comprobantes de pago no es aplicable, es un acta de reconocimiento. Como ya habíamos dicho, se aplica la sanción de cierre desde la primera vez. Luego tenemos, en este caso, que hubo unos cambios en lo que es el régimen de gradualidad para poder implantar la sanción a este tipo de infracción. ¿Qué es un régimen de gradualidad? Es un régimen de rebajas. El Código Tributario especifica o indica cuál es la sanción por cada tipo de infracción. Pero luego salen otras resoluciones de sufrir impendencia emitidas por la SUNAT que indica que, bueno, si bien es cierto que el corresponde tal sanción, ya sea multa, cierre o comiso, pues puede haber algún tipo de rebaja. Entonces, emiten esta resolución de sufrir impendencia y es ahí donde nosotros vamos a vernos beneficiados dependiendo de la oportunidad de que subsane la infracción, dependiendo de la oportunidad de que pague la multa, dependiendo de la oportunidad de que hagan de rectificatoria, eso depende del tipo de infracción. En este caso, para el numeral 1 del artículo 274, nos indica que desde el 26 de agosto del 2012 la sanción que se aplique es la sanción de cierre y va a ser impuesta desde la primera vez que se cometa esta infracción a hoy. La primera vez va a tener determinada cantidad de días de cierre. La segunda vez va a ser un poquito más. La tercera va a ser un poquito más. La cuarta, hacia adelante, va a ser ya fija, pero va a ser mayor también. Entonces, ¿quién determina o dónde se determina qué cantidad de días le van a cerrar? En este caso lo determina la RS, la resolución de superintendencia 195-2012-1. Para el numeral 2, el numeral 3 del artículo 174, numeral 2 de infracción es, es entregar el comprobante de pago pero que no reúna los requisitos mínimos para ser considerado como tal. Es decir, que no cumpla con los requisitos de emisión o de impresión que indica el reglamento de comprobantes de pago. El numeral 3, está referida a emitir y u otorgar comprobantes de pago que no correspondan al régimen tributario del deudor o que también no corresponda al tipo de operación realizada. ¿Yo por, de repente, la venta de telas puedo emitir recibos por honorario? No, ¿verdad? Porque el honorario, ¿para qué lo emito? Para servicios profesionales o no profesionales de oficio. Entonces, si yo de repente soy un contribuyente que dentro del sistema de resultado tengo renta de cuarta y puedo emitir honorario y aparte tengo renta de tercero y puedo emitir facturas, emito por error o adrede un recibo por honorario por venta de telas, no estoy cumpliendo o estaría incurriendo en mi infracción el numeral 3 del artículo 174. También puede ser que indica que entregue comprobantes de pago que no correspondan al régimen del deudor tributario, ¿no? Alguien que esté en el nuevo RUS, ¿qué documento permite? ¿Qué comprobante de pago emitir? ¿Sólo boletas? Indiques, ¿no? Boletas indiques a bolsos permiten sustentar el crédito fiscal. ¿Ok? ¿Qué pasa si esta persona del nuevo RUS, antes de estar en el RUS, estuvo en el régimen general? Y tenía facturas. Lo que debió haber hecho es dar de baja sus facturas para luego a aquel reciente, recién, pasar al régimen simplificado, ¿ok? Supongamos que le dio de baja sus facturas, pasó al régimen simplificado, pero en físico las facturas las tiene guardadas, almacenadas. Entonces va una persona al restaurante, supongamos, un cliente de este negociante que ya está en el RUS, se dio factura. Y la persona, intencionalmente o involuntariamente, coge las facturas que tenía, que ya están anuladas, incluso coge las facturas que tenía y le emite una factura. Cierto, alguien del nuevo RUS no puede emitir facturas. Entonces estamos también en este numeral 3 del artículo 174. Luego tenemos en el numeral 3 también otra parte, donde el artículo 174, en el punto de numeral 3 que indica el emitir y o otorgar comprobantes de pago que no correspondan a la modalidad de emisión autorizada o a la que se hubiera cogido el autor tributario. Cuando el contribuyente va a sacar su número de RUS, él indica si va a emitir o comprobantes de manera manual o computarizada. De manera manual es que yo mande imprimir mi talonario de facturas, como decir, y luego yo, la PISERO, lo voy a llenar. De manera computarizada es que yo también mande imprimir mi talonario de facturas es una imprenta, pero lo voy a pasar por mi impresora, ¿no? Tipo como la Mirauca, ¿no? Alguna de esas compañías. Gracias. En este caso, si yo emito bajo un sistema que no es señalado en su NAD, o señale manual en su NAD, y al final estoy imprimiendo computarizado, o viceversa, pues también estoy en el numeral 3 del artículo 174. En este caso, también a partir de lo que es el 26 de agosto de 2012, rige con el nuevo régimen de gradualidad de la RS-195-2002. Y también las infracciones corren, hay borrón en cuenta nueva, corren como si fuera la primera vez desde aquellas cometidas, desde el 24 de julio de 2012. Ahora, el acta de reconocimiento. Ese tema había quedado pendiente. El acta de reconocimiento es un documento que se presenta a Zonat, se presenta a un centro de servicio de la jurisdicción que corresponde a mi RU. Si mi RU es de Lima, me tendré que ir a un centro de servicio de Lima. Si la falta fue cometida en esa dirección, si mi RU es del equipo y cometí la falta en el local de la equipa, tengo que ir y dejar ese documento a la Zonat y que hay en la equipo. Ahora, este acta de reconocimiento, ¿cuál es su función? Su función es perdonar la primera infracción que tenga el contribuyente, pero solamente de las infracciones cometidas en el numeral 2 y 3 del artículo 274. O sea, demitir comprobante de pago que no reúna los requisitos, y la 3 que era demitir comprobante de pago que no corresponde a mi régimen, que no corresponde al tipo de operación, o que no corresponde al tipo de sistema de emisión que yo me ha cogido. En esos casos. No se aplica para el caso de no entregar comprobante de pago. Y solamente es para perdonar la primera vez. O sea, puede ser que yo lo haya presentado por mi primera vez, y cometí mi infracción numeral 2 o 3 del artículo 174, y ya para la segunda no puedo presentar. Igual, si para la primera vez no la presenté, ya para la segunda tampoco podré presentar. Solamente se reconoce la primera vez que se cometió su infracción. Ahora, esta acta de reconocimiento tiene esta forma. Se llama el formulario 0-880. Ahí hay que confirmar el número de RU, los apellidos y nombres por razón social de la empresa. También, bajo un bien numeral, el cometido de infracción. Ahí colocaré 2 o 3, dependiendo el caso, el número del acta aprobatoria, acá como acta aprobatoria, acá como el número y la fecha. Luego, el nombre, el representante legal, el titular del RU, DNI y su firma. ¿Qué es el acta aprobatoria? Ya había puesto el ejemplo de que hay personas de SUNAT, personas de SUNAT, que van como cliente incógnito, que se le llama pedatario. Entonces, si es que yo veo, voy y hago pasar por cliente de un restaurante, supongamos, y pido un menú, 8 soles, supongamos que cuesta, y pido que me devuelven, no, no pido nada, el expedatorio no pide nada, él espera que le entregue. Ya con 8 soles es obligatorio que se le entregue la boleta sin que el cliente lo pide. Espera ahí un rato y le dan la boleta. Le dan la boleta, pero no le ponen nada en el concepto, ni por consumo, ni se comió este, pidió que la pulga, nada. No ponen absolutamente nada en el concepto. Entonces, si realizamos el reglamento de comprobantes de pago, está incumpliendo como requisito que es colocar el tipo de servicio o el bien que es adquirido. En este caso estaría bajo numeral 2, como infracción de numeral 2 del artículo 274. Entonces, en ese momento el contribuyente es el imprendiente incógnito, el secretario de Zona se va a salir del profesor A y luego va a regresar a los dos minutos indicando, ¿sabe qué? No me ha dado comprobante de pago y el valor que yo he cancelado es mayor a 5 soles. Entonces, tenía la obligación de dámelo y ¿qué va a levantar en ese momento? Levanta luz acta probatoria. Entonces, este es el documento que tiene que consignar acá, acta probatoria, para tener un número y una fecha. Y obviamente va a ser el número 2. ¿Cuándo va a poder presentar esto la persona que cometió una infracción? Para la primera oportunidad, la primera vez. ¿A mí? ¡A la Facultad Gracias por ver el video.